El gobierno japonés oficializó la entrega de equipos de última generación para detectar sismos y tsunamis en el Perú. Estos servirán para alertar a tiempo a la población ante cualquier emergencia. Un sismo, dependiendo de la magnitud que tenga, si es por decir de 4 o 5 hacia arriba, lo van a registrar todas las señales a nivel nacional. El tsunami no es una ola, es un conjunto de ondas que arriban a costa y hacen daño. Acá, como pueden apreciar, se encuentran los operadores haciendo un constante seguimiento de todas las emergencias a nivel nacional. Decenas de personas trabajan sin parar para cuidar a la población de un sismo o un tsunami. Todos ellos conforman el sistema de alerta en beneficio de la ciudadanía. Para verificar que un sismo genere alerta o alarma de tsunami, tenemos tres indicios. Uno, que el epicentro sea en el mar, que la profundidad sea menos de 60 kilómetros y la magnitud sea más de 7. El primer ente que registra un movimiento telúrico es el Instituto Geofísico del Perú, el IGP. Conversamos con el ingeniero Efraín Fernández, encargado del servicio sismológico. En el caso del IGP, cuenta con 30 estaciones satelitales, 16 por internet y 8 estaciones de acceso remoto. Ustedes pueden ver el desplazamiento de las señales, cómo viene llegando en este instante. Las estaciones monitorean la actividad sísmica a nivel nacional. En paralelo, hay un sistema automático. Cada vez que ocurre un sismo, automáticamente este sistema capta las señales, hace el procesamiento, calcula la magnitud y saca el reporte. Mediante sus equipos, el IGP sabe dónde se originó el sismo. Este es un cálculo gráfico de la localización del epicentro. Acá donde se interceptan todos los círculos, hay un punto rojo aquí. Ahí es donde se localiza el epicentro. La información que se genera es específica. Determinamos la latitud, la longitud, la profundidad, la distancia con respecto a cada una de las localidades más próximas al epicentro. El IGP emite alertas a través de su página web y redes sociales. Al mismo tiempo, da cuenta al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE. Si el sismo se produjo en el mar, se reporta a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, la DHN. Cuando estamos recibiendo los parámetros hipocentrales emitidos por el Instituto Geofísico del Perú, los datos son la magnitud, la profundidad, la posición exacta, latitud, longitud del evento sísmico que está acaeciendo en estos momentos. A cargo del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis está la Teniente Ceci Rodríguez. La labor aquí es definir la altura de las olas y su tiempo de arriba a la costa. Podemos determinar la altura y tiempo de arriba de la ola en los diferentes puertos del Perú. El pre-tsunami lo que hace es, en segundos, determinar la altura y tiempo de arriba en los diferentes puertos del Perú, en los más importantes. El gobierno japonés donó ocho mariógrafos dispuestos en diversas partes del litoral. Estos aparatos facilitan la labor de la marina. De norte a sur tenemos La Cruz, Bayobar, Huarmey, Huacho, Cerro Azul, Atico, La Planchada y Caleta Grau al sur. Entonces, podemos vigilar un tsunami en todo el litoral costero. La Dirección de Hidrografía y Navegación reporta su información al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE. DHN te envía la información de los parámetros sinamigéricos en la cual te dice que este sismo genera tsunami. Su coordinador, Miguel Yamazaki, nos contó la labor que se realiza aquí. Acá, como pueden apreciar, se encuentran los operadores haciendo un constante seguimiento de todas las emergencias a nivel nacional. Se han iniciado los protocolos, se han iniciado el protocolo del sismo tsunami, inmediatamente colocan los parámetros sísmicos y comienzan a ubicar el lugar donde ha ocurrido el sismo y a comunicarse con las autoridades. El COE entabla diálogo con todo tipo de autoridades. Tenemos contacto con las instituciones científicas, vale decir, con el CENAMI, con el IBO, que es Investigación de Volcanes, con la Autoridad Nacional del Agua. También se envía mensaje de texto a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Alarme de tsunami para todo el litoral peruano, activar protocolos de evacuación de la población en la franja costera. Técnico, si lo pueden voltear por favor a la cámara, ahí pueden ver, por ejemplo, ¿no? Ejercicio, alarme de tsunami, todo el litoral peruano, activar protocolos de evacuación. Menciona partes que conjuntamente con el COE, TV Perú será un medio de ayuda. A través de las pantallas del canal del Estado, se emitirán alertas. El mensaje solamente se pone que es la magnitud del evento, en este caso el 8.1, la profundidad, 32 kilómetros, el epicentro, 69. Entonces, es activar protocolos de evacuación, que es decir, que las autoridades encargadas del lugar, ya, señores, evacuemos. Esto se da gracias a la donación de equipos del gobierno japonés al Instituto de Radio y Televisión del Perú. Nos está permitiendo dar el paso de la ampliación de la red de televisión digital terrestre en estas seis localidades, que estamos hablando de Pisco, Cañete, Camaná, Hilo, Arequipa y Trujillo. Por el momento, esto funciona en algunas ciudades. Se han instalado receptores de alerta temprana en centros representativos. Estamos hablando de serenazgos, comisarías, estaciones de bomberos. Diversas entidades suman esfuerzos para velar por la integridad de los peruanos. Estos monitoreos son permanentes. Para estas personas no hay feriados. Su principal misión es alertarnos a tiempo ante un desastre. Con las imágenes de Luisinho Cataño y José Mendoza, Manuel Irederrati, TV Perú Noticias.